A las 3.50 de la madrugada de este viernes, el comediante Samuel Pérez, mejor conocido como Sammy, perdió la batalla a la lucha que mantenía contra el COVID-19. El artista murió en el hospital en el que permanecía internado desde hace dos semanas debido a un paro cardiovascular, informó su manager Eric De Paz. La noticia ha conmocionado al mundo del espectáculo luego de que se diera a conocer que la salud de Sammy había empeorado durante las últimas semanas, ya que además de haber sido intubado comenzaron a realizarle diálisis. El comediante ya se encuentra en una etapa terminal debido a complicaciones respiratorias y relacionadas con el coronavirus, informó la familia del comediante a su manager el día de ayer. Sin embargo, todavía quedaban esperanzas de que mejorara su salud. Sammy Pérez, quien tenía 55 años de edad, sufrió un grave daño pulmonar a consecuencia de un contagio de COVID-19 y, de acuerdo con su manager Eric De Paz, su familia le informó que los médicos habían sugerido extraerle un riñón para salvarlo. A pesar del elevado costo que implicaba este procedimiento, no obstante, esto ya no fue posible. Además del COVID-19, el actor tenía problemas renales, era diabético y además hipertenso. Destacó De Paz. El popular comediante tuvo que ser intubado debido a complicaciones respiratorias luego de que presuntamente se habría contagiado de coronavirus tras acudir a una fiesta realizada en Moclova, Coahuila. Junto a su pareja fue este sábado 17 de julio cuando tuvo que ser hospitalizado y días después intubado por complicaciones en su salud tras dar positivo al virus SARS-CoV-2. Sin embargo, lamentablemente este viernes perdió su lucha contra esta enfermedad. Sammy Pérez se dio a conocer gracias a su participación en programas como XH Derbez, La familia Peluche y Derbez en Cuando, proyectos en donde trabajó junto al actor Eugenio Derbez. Justo el día de su muerte se dio a conocer que el comediante tenía un gran sueño que no pudo cumplir, ya que gracias a su trabajo en televisión y su profesionalismo, pudo comprarse su casa y su coche. Sin embargo, no sabía conducir. Por lo que aprender era uno de sus objetivos y sueños que ahora quedaron inconclusos. Al igual que concretar la boda con su novia Zuleika Garza, con quien comenzó a salir desde el año pasado, pero a quien presentó de manera oficial ante los medios en abril del 2021. Al respecto, Eric De Paz habló este jueves durante una entrevista en el programa Hoy. El representante destacó que el empeoramiento de la salud del comediante nos cayó como un balde de agua fría porque Sammy se mantenía estable, estaba tan bien, estaba tan emocionado por su boda y en ningún momento platicamos el punto de decir. Y bueno, si no estás el día de mañana, ¿qué va a pasar? Reveló el manager al matutino.